Inquieta mi mierda Y este tema se va hasta las cámaras del amigo, del famoso niño Y por ti me iré hasta las cámaras señores, lavitas y caballeros Tema 20-23 Como dice Esta noche quiero volar hasta el fin del mundo por tu amor Esta noche quiero volar hasta el fin del mundo por tu amor Esta noche quiero volar y llegar tan alto como el sol Y en Minnesota, Briana Talamantes Al estilo y al sabor con el sonido japonés Con los cariños te lo dice Mr. Memo Mix Regálame que Regálame todo de ti Regálame todo de ti Y ya las pintas Hoy bailando y gozando Como dice, como suena Oye como suena Ritmo Oye como dice Oye como dice Quiero volar Pero hasta el fin del mundo Y gozala Y gozala Marro Este tema para ti Esta noche quiero volar hasta el fin del mundo por tu amor Esta noche quiero volar hasta el fin del mundo por tu amor Nos vemos el próximo 24 de julio La presencia de Sonido Portugal La presencia de Sonido Galaxy para ti Esta noche quiero volar y llegar tan alto como el sol Esta para la famosísima Medusita Y en Minnesota Y es al ore De junio ¿Hasta dónde? De trans Colonia El Álamo Hoy presentes Siempre en los mejores eventos Regálame tu vida Regálame esta noche Regálame tu vida Regálame esta noche Regálame tu vida Regálame esta noche Regálame todo Marro El color del mar Me acompañará Pero todo el pomo Es un tema de estreno para todos ustedes Oye como suena Me acompañará Blanco llevará Como quedará Fundo que arderá Y una rola más Esta para el niñote Todo el staff técnico De Sonido Joker Hasta ahí nomás El tema 2023 Sí señor Hoy por conducto de Sonido Japonés Para ti